DJ, Ciclón, solo para los que les gusta escuchar lo mejor Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos, me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carga y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te vengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Con llanto lavaste tus pecados Y yo también he emprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de corazones Música Música Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creer Y tú me dejaste creerme que me amabas Hay los dos nos ha tenido que me amabas Y yo seré por siempre tu rey de corazones Música 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 Yo me dejaste creerme que me amabas Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tú me dejaste creerme que me amabas Música Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Música Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no se lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaban locos Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Oh 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 Hey DJ Ciclón, una vaina de mi mambo Yo sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado que era una vez Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por mí la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, y que por mí la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer, de ayer Oh no, oh yeah ¡Oh no, oh yeah! ¡Oh no, oh yeah! ¡Oh no, oh yeah! Pégate de mi mambo DJ, si no, una vaina bien Estruche en su cuarto El sueño del primer amor está escapándose Lloró y en su almohada lo encontró en cada lágrima alejándose Miro por la ventana esperando encontrar una estrellita Y hacerle su pedido para que no la abandone y no la deje estar solita Estrellita, dile por favor Que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita, dile por favor Cuéntale que hay rosas en la vida Que no están un día su perfume y otro día Ellas mismas te lastiman Yo sé que será difícil resignarse a perder a su primer amor Que va a pasar el tiempo y muy adentro seguirá sintiendo un gran dolor Y llegará a pensar que su pedido no ha escuchado la estrellita Y llorará a pensar que su pedido no la deje estar solita Y llorará muy triste porque él la ha abandonado y la ha dejado tan solita Estrellita, dile por favor Que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita, dile por favor Cuéntale que hay rosas en la vida Que no están un día su perfume y otro día ellas mismas te lastiman Música Estrellita dile por favor que es muy joven para preocuparse Dile que es apenas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que no están un día son perfumes y otro día ellas mismas te lastiman Música Baila, baila conmigo Se acabó Música Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas si eras fiera callada Viste en mi un aprendiste galán y me quisiste atrapar Música Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Música Tan ingenua que tú aparentabas si eras fiera callada Música Viste en mi un aprendiste galán y me quisiste atrapar Música Viste en mi un aprendiste galán y me quisiste atrapar Música Yo notaba que no te saciabas mientras más yo te amaba Música Con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo Música Preparando el terreno inventaba para armar tu jugada Música Y ya ves que en tu propia maraña tú quedaste enredada Música Te creías la reina del cielo por tus dones de vuelo Música Música Te encontrabas tan segura de mi que hasta me hacía sufrir Música Y ahora ves que tu cruel vanidad se te ha vuelto dolor Música Ahora debes saber la verdad que quiero tu amor Música Música Ahora debes saber la verdad que no quiero tu amor Música Y son los sabrosos avanzando fieras Música Música Yo notaba que no te saciabas mientras más yo te amaba Música 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 Con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo Música Te creías la reina del cielo por tus dones de vuelo Música Música Te encontrabas tan segura de mi que hasta me hacía sufrir Música Música Y ahora ves que tu cruel vanidad se te ha vuelto dolor Música Y ahora debes saber la verdad que no quiero tu amor Música Música Y sigo avanzando fieras mi amor Música 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 Cuando te perdí no me conforme con la realidad Música Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad Música La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó Música Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Música 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 Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida Música Por otra ilusión de celos y angustia Música 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 Lloro, que siga llorando Que me lleve suavecito, llévame de la mano Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendirá Por otra ilusión de celos y angustias, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Oh, tarar y llorar Caminando Suavecito, dejadito, caminando Ay, verlo mi mambo Solo, solo solito Yeah DJ Ciclón, llegando a tu corazón El tiempo que llevo a tu lado es largo Siempre te he entregado mi amor En cambio tú solo me has dado Mucha tristeza y dolor Las horas que tú y yo juntos pasamos Yo sé que tú jamás las podrás olvidar Todo el cariño que yo siempre te había dado No lo supiste apreciar Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Yo que te amé hasta morir Y ahora todo debe terminar así Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Tú nunca supiste darme Todo lo que esperaba de ti El tiempo que llevo a tu lado es largo Siempre te he entregado mi amor En cambio tú solo me has dado Mucha tristeza y dolor El amor que yo siempre te había dado Tú no supiste valorar Y como toda cuenta que se debe Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Eso no puede seguir así Esto no puede seguir así Yo que te amé hasta morir Y ahora todo debe terminar así Y ahora todo debe terminar así Y eso no puede seguir así Esto no puede seguir así Tú nunca supiste darme Todo lo que esperaba de ti Todo lo que esperaba de ti Y eso no puede seguir así Esto no puede seguir así Tú nunca supiste darme todo lo que esperaba de ti Y eso no puede seguir así, y esto no puede seguir así, no Y ahora tendrás que conformarte, amor Con un triste adiós Amor, 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 adiós Amor Amor, amor, adiós Escuchas las mejores baladas al estilo de DJ Hoy está derrumbándose mi vida con esta profunda herida que me ha causado este amor Que me tiene con el alma destrozada y de pena corralado esperando que vuelvas a llenarme de amor Siento que la tristeza se acrecienta y en su ausencia he descubierto Que ya no puedo vivir sin el fuego de su piel He llegado a comprender que ella es mi única salida Viejo amor Viejo amor ¿Dónde, dónde te has metido? Que ya no canto, ya no río Siento miedo Siento miedo, siento frío Siento miedo, siento frío Sin ti todo está perdido Viejo amor Viejo amor Dime, dónde te has metido Siempre clavado en mi pecho En un rincón escondido El amor El amor que ayer nos dimos Hoy está Derrumbándose mi vida Derrumbándose mi vida con esta profunda herida Que me ha causado este amor Que me tiene con el alma destrozada y de pena corralado Esperando que vuelvas a llenarme de amor Siento que la tristeza se acrecienta Y en su ausencia he descubierto Que ya no puedo vivir sin el fuego de su piel He llegado a comprender que ella es mi única salida Viejo amor ¿Dónde, dónde, dónde te has metido? Que ya no canto, ya no río Siento miedo, siento frío Sin ti todo está perdido Viejo amor Viejo amor Dime, dónde te has metido Siempre clavado en mi pecho En un rincón escondido El amor que ayer nos dimos Y no puedo Separar ya de mi mente El amor que llevo dentro Que llevo dentro de mí Por más que intento Por más que intento Desatarme yo no puedo Apagar el sentimiento Que me consume por dentro Viejo amor ¿Dónde, dónde, dónde te has metido? Que ya no canto, ya no río Siento miedo Siento miedo, siento frío Y no puedo Sin ti todo está perdido Mi viejo amor Mi viejo amor Dime, dónde, dónde te has metido Siempre clavado en mi pecho En un rincón escondido El amor que ayer nos dimos Hay muchas razones para no entregarme Entero esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenzas Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado al esterco de ternura y fuego de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo Es por el que no quiero Hagarlos de un golpe todo este torrente Que pueda brotar Cuatro, porque siento Obrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo toda Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Más que una aventura Porque más que amante Tu cuerpo excitante Yo quiero tener Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos porque te amo Tres porque no quiero Agarros de un golpe en todo este torrente Que pueda brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo toda Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Siente tu cuerpo excitante Yo quiero tener Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Más que una noche Más que una noche Más que un hombre Ciclón Ciclón, llegando a tu corazón, duro, que quiero en tus sentidos envolverme ya Desnúdate, y deja que despacio te haga mía Desnúdate, no pienses más, que pueda yo decir de esta primera vez Si es cierto que vergüenza me podrás tener, no es menos cierto que también ardiendo estás en llamas Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de amar Desnúdate, que quiero entre tus olas, remojar mi ser Que quiero ya, entre tus ríos, aguantar mi ser Desnúdate, no pienses más, que pueda yo decir de esta primera vez Si es cierto que vergüenza me podrás tener, no es menos cierto que en silencio tú me pides Que te ame ya Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de amar Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de amar Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así O de amarse así, o de amarse así Y descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de volver a amar Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después sería robarte y al vestir y te besame Yo luché contra el amor que me tenía y se fue y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después sería robarte y al vestir y te besame Yo luché contra el amor que me tenía y se fue y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, pero sigo sabroso, mami Y haz tu gusto ¡Vuelvo a vagar! ¡Vuelvo a vagar! Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después sería armarte y al vestir y te besame Yo luché contra el amor que me tenía y se fue y ahora ya te olvidé Y sigo bien sabroso, mami A más tiempo, buena cara ¡Vuelvo a vagar! 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 DJ ¡Vuelvo a vagar! 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 Los chicos que están en mi curso están enamorados pendientes de ella Quisiera yo poder detenerla pero las palabras cortas se me quedan Llevando mi mochila llevo yo igual que ella el mismo destino Quisiera yo decirle algo pero no me atrevo porque soy muy tímido Con su carita tan bonita son sus mojitos dos estrellas Y su faldita de colores juega con el viento y la se ve más bella Con su carita tan bonita son sus mojitos dos estrellas Y su faldita de colores juega con el viento y la se ve más bella La chica de mi escuela me tiene enamorado De su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela es buena y bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida Y vuelvo a más albujeras, a más albujeras ¡Sausos! ¡Sausos! La chica de mi escuela me tiene enamorado De su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela es buena y bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida Y a tu gusto, papá ¡Sausos! 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 Gracias por ver el video.